Música Señores, sigue el coplero, señores, sigue el coplero Que tiene el verso en la mente Que tiene el verso en la mente Para cantarle a mis amigos estos que los tengo al frente Vámonos, voy a cantarle mi verso a mi indiferente Para que él no me conozca, yo soy José Manuel Yepes Marquisimeto lo tiene, Marquisimeto lo tiene Para que lo sepa la gente Para que lo sepa la gente Pero quieren promocionar un programa diferente Marquisimeto es Joraco, donde canta la corriente Donde canta un buen coplero como este que está aquí al frente Como este que está aquí al frente Sinceramente cuando canta un buen coplero Marquisimeto es Joraco, Marquisimeto es Joraco Joraco, 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 bien sabanero Acompañado de un cuadrista, del artista y maraquero Que merecen un aplauso que se oiga en el mundo entero Siga tocando maestro, sigue tocando maestro De una manera cordial De una manera cordial Para que oiga un coplero que ha venido a improvisar De allá del pueblo de Duaca, muy cerca del Eneal Pasándoles por el Toro y también por el Carrizal Pues llegué a Marquisimeto, llegué a Marquisimeto La capital musical La capital musical Para cantar en este mercado bonito Es muy singular Donde están los criolles presos que los vengo a visitar Gracias a Edson Pulido porque me volvió a invitar Soy el coplero de Lara Soy el coplero de Lara A quien le gusta improvisar Con el verso aquí en el labio Se los voy a dedicar Marquisimeto es Joraco Lo vuelvo a reiterar Que se oiga por las redes Lo voy a promocionar Marquisimeto lo tiene Que gana el primer lugar El arpa que me acompaña El arpa que me acompaña Este es mi hermanito Frank Ese que toca sabroso Con el vaivén de las cuerdas Como dice donde están Pero quiero que lo escuchen Su manera de tocar En esta quirpa tan criolla Que hasta los puede enseñar Marquisimeto es Joraco Marquisimeto es Joraco Lo tengo en primera lista Sinceramente donde se le da el sitial Y Blay Berría A todo el que sea un artista Por supuesto ya está el arpa El arpa la tengo lista Pero quiero presentarles aquí a mi pana El cuatrista Marquisimeto es Joraco Marquisimeto es Joraco Así es que está zapateando Para verlo zapateando Dicen que el mundo se acaba Pero no se sabe cuándo Y mientras esto acontece Yo seguiré parraseando Por toditos los caminos Por donde vaya cantando Pero antes de despedirme Pero antes de despedirme Presento al de los capachos Sinceramente O muchacho jovencito El que toca bien sabroso Aquí pueden deleitarlo Acompañado del conjunto De arpa maraca hay cuatro Por eso para escucharnos Pero escuchar sus aplausos